Entonces, Viña del Mar nos recibe con este espectáculo de luces maravilloso, con un dron que la gente no sabe, que es manejado en vivo y en directo por nuestro director, Mauro Caro. Está switchando y está manejando el dron, algo que nadie ha hecho en la televisión chilena. Y más encima el dron es de él, lo aportó, más encima. ¡Qué bien! Así que ahora en adelante todos aportamos algo de nosotros al programa. Excelente, ya estamos desde la playa de Cochoa, en la isla. Acá abajo estamos, ahí donde nos está viendo usted. Querida amiga, se ve un rojo, ha venido la chica de rojo. ¡Atención, atención! ¡Qué! No lo podemos creer. ¡Música! ¡Ha llegado la chica de rojo! ¡Pasa, vamos! ¡Sople, sople, sople! ¡Eso, eso, eso! ¡Cuidado, que se me anda bien haciendo! ¡No, no se te va bien! ¡Es para papá! ¡Para papá! ¡Qué bien! ¿Cómo estás? ¡Buenas noches! ¡Hola, Raquelita! ¡Estamos contentos, estamos felices! ¡Qué rico estar nuevamente con ustedes! ¡Pata, te queda maravilloso ese rojo! ¡Es tu color! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Eso! ¡Pero déjame que termine de abagarme, pues! ¡No se ha empezado! ¡Está preciosa, Pata! ¡Ay, gracias, amiga mía! ¡Gracias por estar en nuestro programa! ¡Déjame saludar, soy coanimadora! ¡Cómo están ustedes muy buenas! ¡Gracias por estar en nuestra sintonía! ¡Sí! Esto es una maravilla, ¿eh? Perdóname, ¿eh? El diseño de Juan Failer, maravilloso. ¡Te queda increíble! ¡Sí, te lo juro! No sé por qué me tinca que esta vieja quiere destruirse de Blanco. ¡Ay, naquibete! No, no sé por qué me tinca. Ahora ya está cambiando. Pero te juro que es como para pasarse el rollo, usted es preciosa. Así más vale que vayas despertando, monito. Oye, ¿cómo estamos, Jordi? Estamos contentos, Jordi. Yo estoy fascinado. Me encanta esta cosa que he sacado de ustedes hoy día, porque siento que hoy día como que el programa realmente empezó... Claro, así. Sí, pues empezó en serio. Haciendo tu programa alegre, divertido, simpático, entretenido, con respeto, con cariño, con tantas cosas. Oye, pero me acaban de... Cártense qué buena noticia. Hay mucha gente que está comentando en redes sociales y me acaban de confirmar que te mandó muchos cariños Camila Vallejo, el Bombo Fica, mucha gente que está viendo el programa, el Partido Comunista, en general, todos te mandan muchos cariños. Tenemos derecho a cambiar. Sí, sí. Me parece. Y te queda fantástico el programa. Yo creo, así como ha cambiado mucha gente, mucha gente ha cambiado, yo también tengo derecho a cambiar. No lo puedo creer. Quiero agarrarme un pitutito, buen, porque nos va a hacer un buen. Hace muchos años de que ya, buen. Está seguro. Está seguro. Ahora, ahora, ahora. Ella no pitutea nada, pobrecita. ¿Sabes que yo tengo pieza al lado de la pati abandonada en el hotel? ¿Voy creer que hoy día yo no podía dormir porque la pati estaba escuchando sol y lluvia en la pieza? Pero si llegaste a las 5 de la mañana, ¿qué dormir? No, porque me vestí de hoy día de rostro. Ay, linda. Los pantalones míos, los pantalones. ¿Ya estás sola? ¿Estáis solteras? No, no tengo marido todavía. Ah, todavía. Mañana quedo soltera. De todas esas canciones, ¿tú las has cantado alguna vez? ¿Cuál? Porque tú, ya sea la vida o... Por favor. Es un himno. Violeta Parra es de todos los chilenos. De todos los chilenos. No corresponde a una sola parte. Violeta Parra es de como Ombán Pérez Freire, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tú cantaste una de Violeta Parra? Yo, claro, yo no solamente canté gracias a la vida, pues, Casamiento de Negro, Volver a los 17... Bueno. Hay canciones maravillosas de Violeta Parra. Maravillosas. Espectacular. No, tiene que ver una cosa con la otra. Mira qué maravilla. Bien, ¿eh? Porque esa cosa oyó en Chile que solo la gente de izquierda tiene que alabar a cantar a la izquierda. No, no, no. No, no, no. Hay gente que... O sea, Silvia Piñeiro, perdón, pero para mí fue una de las actrices maravillosas. Y fue súper castigada por ser pinochetista. Así es. Oye, de hecho, nunca le quisieron dar un premio de arte cuando, con mi gusto, fue una de las grandes actrices que hubo. O sea, perdón, pero la pergola de las falas. Me tocó a mí trabajar con ella en De Cara al Mañana, que están dando ahora en YouTube. Trabajar con la bicla. Tenías razón. Trabajé con grandes, grandes, grandes ahí en De Cara al Mañana. Bueno, vuelvo a insistir, la música no tiene frontera ni idioma. Es verdad. Cuando la gente se adueña de la música, no corresponde. La música nos pertenece a todos. Eso es un buen... Podemos cantar todo lo que queramos. Bueno, y a propósito de la música nos pertenece a todos, hablemos un poquitito de lo que fue la primera noche del festival con un... ¿Tú que chas de ella, Karol G, Malmo? Mira, yo lo único que vi de la Karol G es que llegó cuando iba acá a Viña. La Karol G era un caos. Era una cosa tremenda. Yo no empecé a... Tengo que reconocer porque a mí no me gusta la mentira. No voy a decir, sí, tengo antecedentes, niños, los discos. No mentira, no mentira, no mentira, no tengo idea. Tuve que asesorarme y ver quién era esta Chiquita. Asesorando bien, bien, la vi bastante hoy día y ayer, qué sé yo. Tiene un dejo a Chiquita en la voz. Mira. Y ahí va a tener que tener cuidado. Así es. Porque Chiquita rayó la cancha. Vamos. Chiquita es única en su forma de cantar, ¿no es cierto? Chiquita es única. Tú pones a 45.000 cantantes y Chiquita está en el medio sin que nadie la vea y tú sabes qué es Chiquita. Al tiro, claro. Porque tiene estilo propio. Chiquita tiene un espectáculo bastante simpático, con harta para la finalidad. Pero va a tener que tener mucho cuidado en eso. Va a tener que aislarse un poquito de Chiquita. Ahora, desde el sitial de una cantante o de una cantante consagrada, quiero saber qué opinas y tú, que obviamente tenéis mucho más kilómetros que con nosotros, pero yo encuentro que Miriam Hernández metió un gol de media cancha al subirse a cantar el hombre que llevábamos con Karol G. No, pero por supuesto. O sea, que ella haga este guiño a la gente joven y que más encima, o sea, Miriam Hernández es de nuestra generación. ¿Sabes lo que me pasó, Jordi? A mí, yo ayer vi justamente ese momento y me pareció muy raro que la gente no tarareara la canción. Yo creo que el público joven no conocía la canción de Miriam Hernández. Total. No la conocía. O sea, claro. Porque la gente, mira, me fijaba yo ayer, por ejemplo, en las niñitas y en los niños que estaban en el hotel. Eran 11, 12, 13, 14, 15 años. Ellos no tienen ni idea que no somos nosotros como cantantes. Nos conocen porque está en la televisión. Ah, la Mati Maldonado está en la televisión. Pero el que hizo la Mati Maldonado... No, no tengo idea. Pero Mati... Oye, pero ¿qué canción canta la vida de Hernández? Estoy hablando que la vida de Hernández es mucho más contemporánea. ¿Qué canción canta... No tengo... Porque es de otra generación. Claro. Entonces los chiquillos que están ahí en la Quinta Vergara, que forman la Quinta Vergara y que vieron esto, saben quién es Karol G. Saben las canciones de ese tipo de gente. Exacto. De esas chiquillas jóvenes. Ahí nos dan cancha y tiros de lao. ¿Sabes qué? Yo oía como lloraban esos niños. No, es especial. Por eso también a mí me encanta cuando ciertos artistas se van uniendo a nuevas generaciones para llegar a otros públicos. Lo ha hecho Lucho Jara, por ejemplo, que se ha metido harto en el mundo de la música urbana y eso también le ha permitido también que otros lo escuchen. Oye, y mirando para afuera, hace muy poco rato atrás, o sea, si tú ves hoy una compilación de jazz contemporáneo, ves a Tony Bennett, que es un ícono del jazz. Con Lady Gaga, y Lady Gaga canta, o sea, perdón, pero esa mendeja canta como si fuera Ella Fitzgerald. Creo que cuando los cantantes más viejos, más veteranos o más de trayectoria, como en el caso de la Miriam Hernández, se ganó un polotazo, un coche que vio construirse con la que se tiene que estar más encima su ícono. Pero, 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 yo voy a ser muy irrespetuoso en lo que voy a decir, no va a vender un disco más, no va a vender un disco más, la que sigue vendiendo es la otra chiquilla. Ah, sí. ¿Me entiendes? O sea, fue, aportó para el escenario, para eso, 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 no va a cambiar la vida de Miriam. Entonces, ¿me entiendes? ¿Tú dices que a Miriam Hernández no le sirvió cantar con Karol G? No, 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 te digo porque yo creo que a Miriam no necesita... No, no va a cambiar porque tiene su estilo, ella no va a seguir cantando esa música, o sea, no, no va a cantar la música de ella. Y la chiquilla no va a cantar la música de Miriam Hernández, va a seguir en su línea, fue una buena humorada, una cosa bonita, simpática y entretenida. ¿Me entiendes? Si tú... Paloma Mami, voy a vivir a Paloma Mami. Ay, es que eso es lo que más me importa. Yo le tengo un gran cariño sacado. Hubo hartos problemas con el audio, al parecer se arreglaba mucho. Sí, que tiene que... A ver, espero que el tiempo y la fama no la ponga tonta. Y que siga siendo la niñita que yo conocí. No sé si yo estaba cuando fue al canal. Sí, pues fue al programa. La encontré tan, tan, tan ubicada, tan, tan con los pies en la tierra. Me gustó ver a su mamá, me gustó ver a la tía que se encargaba del maquillaje, la mamá de la ropa. La chiquilla, como que bien manejadita, no sé si me entiendes. Familia. Tú sabes que está Maite en Montenegro. Familia. La Maite en Montenegro la maneja en otros sentidos. Ah, sí, la maneja. Entonces, me gustó. Y lo que hizo anoche está a nivel internacional. Está a nivel internacional dentro de los muchachos. De los jóvenes. Sí, biológicos. Ahora, Patricia, por una cuestión, no quiero ser chauvinista ni mucho menos, pero por una cuestión de espectáculo. Paloma Mami, o sea, hizo un dueto con Ricky Martin, hablando de cambios generacionales en la música. Yo quiero saber, ustedes dos principalmente, que tienen varios festivales a cuesta, porque tienen mucho más kilometraje que nosotros en materia de televisión. Que una artista chilena, que tenga resonancia internacional, la tire en 20 para las 3 de la mañana. Espérate, no solamente eso, no le dejaron que sus dos sonidistas se pusieran en la mesa mezcla, y por eso tuvo fallas con el retorno. Además, no dejaron que su staff se pusieran en la platea para que pudiera ver el espectáculo. Y además, tampoco la dejaron terminar su espectáculo completo. O sea, 20 para las 3 de la mañana. Mi pregunta es, y aquí quiero hablar desde el positivo, porque no estoy para estar espirando el chaqueteo ni el abajismo. Si es un festival tan importante como este, que mueve no solamente toda la industria, la música, la televisión y todo, ¿por qué no empieza a las 8 de la noche el Festival de Viña? No, mi pregunta es otra. ¿Por qué razón, digamos, el equipo que maneja Paloma, ¿mira el Sabrina Paloma? Sabiendo el equipo, que no cabe duda que la van a hacer, la van a ir a las 3 de la mañana. No cabe duda. No sé, buscar un arreglo, pienso yo. Yo no la manejo, por lo tanto no sé. Nunca me voy a olvidar de algo, porque como siempre tiene historias. Yo me recuerdo que hace muchos años el Festival de Viña del Mar, estaba Nidia Cano. Y en ese instante, no sé si la manejaba, o era muy amiga, o se preocupaba de sus cosas, la Miriam, Miriam, de Sony Miriam, del dúo Sony Miriam, famosa. Era la gerente de la filia, la Miriam. Y yo me recuerdo que tenía que abrir, por tanto, y ella dijo Miriam, dijo, no, Nidia Cano no abre, Nidia Cano es una estrella. Yo participaba. Yo con la oreja, que siempre me ha costado la cuestión de pararlo. Y mirar así, mirar, ahhh, la cagaba, la cagaba. ¿Y qué año era ese? A ver, yo fui al año 76, la viña, 75, 76, vale. No, 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 es que va de bra, bra, peripipá, para papá. Viene a caer una tijera, y le corta los tirantes del vestido a la niña. No me voy a salir No me voy a salir No me voy a salir Me cortó los tirantes del vestido para que tuvieran que arreglarle el vestido Y se demorara y no pudiera abrir O sea, hay un manejo que me pareció Bastante bueno, no podía abrir Ya, pero mira, uno dice, por ejemplo Los artistas chilenos Esto se viene hablando desde la época Imagínate Juan Gabriel cuando cantaba Cuatro horas sobre el escenario Y lo que dice Jordi tiene un punto mal ¿Por qué el festival no podría partir a las nueve de la noche? Cambiaría todo Todo, es lo mismo, para la competencia La gente se sigue levantando y las primeras filas se desocupan Nadie habla de la competencia ¿Quién participa anoche? Argentina ¿Quién va? Colombia Es que nosotros estábamos acá Ah, bueno, pero deberíamos hacerlo México, Colombia y Argentina Pero claro, en ese minuto Incluso los jurados Incluso la gente que está ahí Se levanta y se va para adentro Que por experiencia, uno se va a tomar un traguito Claro ¿Sabes qué? Mira, yo voy a hacer una crítica Bueno, para eso estamos Mi pregunta es Quisiera saber yo ¿Quiénes clasifican en las canciones? ¿Quiénes clasifican las canciones? ¿Quiénes clasifican las canciones? ¿Quiénes clasifican las canciones? ¿Qué viene en el comité? ¿Quiénes clasifican las canciones? ¿O no? ¿No sé ¿Quiénes seleccionan las canciones? ¿Quiénes seleccionan las canciones que van a participar? Cuando llegan las canciones, cuando vienen, antes llegaba en un cassette, ¿de acuerdo? Sí, sí, correcto. Después en un CD. No tengo idea, en un pendrive que llegan hoy día. No tengo la menor idea, con una paloma más sagera, no sé cómo llegan hoy día. En un mail. Pero, ¿cómo tú seleccionas? Porque deben venir varios países. ¿Qué criterio usas tú para seleccionar las canciones? ¿Por qué? Porque un festival, tú necesitas solo tres minutos. Las personas no pueden durar más de tres minutos. Por lo tanto, en tres minutos no podías mandar un mensaje. No, po. No podías mandar un mensaje. En festivales las canciones no son mensajeras. Son para que la gente las pueda tararear y se las pueda aprender rápidamente. En tres minutos, pa, pa, pa. La gente le dice, da, mira. Una lunita, dame platita. Esa canción quedó para la vida. Claro. ¿Ok? Sí. Que nadie pensó que el negrito iba a quedar clasificado de esa manera. Mi pregunta es, ¿cómo si hay personas que se supone que son profesionales que tienen esto que se llama oído? Sí, po. ¿Puedan clasificar algo tan mediocre? Porque a lo mejor no hay más canciones, pofata. A esa es la pregunta. ¿No había más canciones? Lógico. Pueden haber dos razones. Como el festival no es interesante, no le interesa a nadie. Porque yo, antes de venirme a trabajar, le pregunté a la gente del hotel. ¿Qué país participó anoche en la competencia? Nadie sabía. Nadie sabía. No, yo vi a la Pamela Leiva. Ya. No, yo vi a la cabra que canta esa de pelota. No, la vi. O sea, en ningún momento nadie sabe nada. Como no hay profesionalismo, no hay, como te dijeron, no encuentro la palabra, ¿qué le importa ver o participar con un compositor bueno? Exacto. Italia ganó diez veces el Festival de Muñoz. No participa hoy día en Italia. No participa porque no lo dejan o porque no quieren mandar un compositor bueno. Es que justo te quería hacer exactamente esa pregunta porque anoche lo dijiste y me quedó dando vuelta todo el día, fíjate. Hoy día fue Santiago de Buenaventura, preguntaba a Patricia, al aire, esto mismo. ¿Tú has visto Benidorm los últimos años o San Remo? Son festivales internacionales de competencias de canciones donde los países se desangran por llevar a la artista de la, 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 esta cabra Coco Ferrero, la, la cubana radicada en España que salió segunda y que ahora es una estrella que salió segunda en Benidorm. ¿Sabías tú que eres tú? ¿Participó en San Remo? ¿Sabías tú que las canciones de, por ejemplo, de Tómame la mano, quedó para la vida, para la vida, amigo, tararararara, desde hace tiempo que yo grabé, desde hace tiempo, tarararara, que fue un ex... Quedaron para la vida, aquí hay canciones que sí han quedado, como Magdalena, por ejemplo. ¿Quién puede olvidar en la parte folclórica el, 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 está muy malo el corralero? Ahí va a ser el potterero, como había cuesta. Pedro Mezones. La canción del corralero. Fernando Uriero. La consentida. Alberto Plaza. Bueno, hay chiqui, 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 chau. Me alegra tanto el corazón. Fernando Uriero también. Fernando Uriero. Fernando Uriero. Fernando Uriero. Fernando Uriero. No me acuerdo qué canciones. O sea, ¿quién puede olvidar esa época? Donde había, se seleccionaban las canciones, se daban cientos de canciones. Y había un equipo de gente que se especializaba en elegir, esta es la canción que tiene que participar. Esta es la canción que debería ganar. Pero en esa época, Paty, igual, estamos hablando de época en que venían grupos muy buenos a Chile también. O sea, yo creo que ahora el tema del espectáculo se comió al festival. El espectáculo hoy día que es prácticamente un programa de televisión, un buen programa de televisión, digamos, con números internacionales, chilenos que todavía seguimos viéndolo a las 3 de la mañana, pero que finalmente la competencia ya no tiene prácticamente ningún peso. Entonces, ¿por qué fue pasando esto? Eso es lo que no entiendo. Porque, mira, esto que no tiene ningún peso hace rato. Hace tiempo. Mira, a mí me pasan cosas que yo que de repente digo, es que hable tan bien. La cago, habéis hecho pues... No, por el revés. Porque te digo, hace tiempo, pero hace mucho tiempo que yo vengo diciendo que saquen la competencia. Sí, claro. ¿Sí o no, Raquel? Sí, es verdad. Por favor, dejen de abusar de esos compositores, de esos intérpretes. Hoy día, ¿quién entrevistó a uno de esos intérpretes? Nadie. Nadie sabe... Aquí lo tengo no todo. Déjenme acordarme quién participó ahí. Chile, Argentina. Argentina. Eso fue clórica. Ahí fue ya. Chile, Argentina. Mira, no me hace falta. Mila Manés. Manés. Mila Manés. ¿Quién la entrevista? Nadie. Dime una cosa tú. ¿Hiciste todo eso a punto de día? Sí, ella trabajó. Pero mira que bien, Patricia. Y en la hoja del Monte Carlo, más encima. Y en la hoja del Monte Carlo. Mata, tú corrígeme. Con su letra de notaria. En años anteriores habría sido imposible que pisara el escenario de la Quinta Vergara un artista que no haya sacado un disco. Paloma Mami ayer cerró el día, la primera noche en el Festival de Viña. Y ella es famosa en Spotify, pero ella no ha sacado un disco. Es que ahora es distinto. Es que se saca ahora en vez. Por eso te estoy yo. Mira, mira, cuando... Voy a poner un ejemplo tal vez muy para atrás, pero es muy válido. Cuando hablamos nosotros de que hoy día tú no tienes que tener talento para ser famoso o famosa. El talento hoy día no existe. Hoy día el talento se terminó. No corre. No tienes que ser talentoso para tener 10 millones de personas que te siguen. O 20 millones. Entonces viene un chiquillo, agarra una guitarra y canta. Toma, tiquita, toma, tiquita, te lo pongo, te lo pongo, te lo saco, te lo... Hay fijados canciones que son lo más groseras que hay. Muy bueno, esto es muy rara. Te lo pongo, te lo saco, 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 te lo pongo. Pero puedes inventar otra letra. No importa, se me ocurrió. Oye, ¿viste la cara de raquete? Entonces, todo el mundo... Oye, ¿viste el gran... ¿Viste el gran... Ese que sale en las redes sociales? No, ¿cuál? El que lo pongo, este lo saco, ¿cuál? Tiene un montón, tiene un montón, otro... Y todo el mundo, en 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, tiene 100 millones. Claro. Y ya pasó a ser famoso. Y ya pasó a ser... Mira lo que vamos a hacer. Tírame una base de reggaetón, por favor. A ver. Y tú puedes ir improvisando. Por ejemplo, mira. Ahí está. A ver. Vamos a escucharla ahora. A ver. Viene la base ya. Mira, dale, Pati. Tú puedes rellenar con lo que quieras. Porque se cruza la batería. Es que se cruza. Estamos con Dile. Es que eso es reggaetón. Claro. Los tiempos de la batería con el... Con el... No. Pero, por ejemplo, si tú escuchas de todo un espectáculo. Entonces, aquí voy. Aquí voy, chiquillo. Que a mí me probó... O sea... A mí me gustaba de Yankee. Creo que tiene cosas bastante buenas. Ajá. Creo que es mucho más... Mucho más interesante. Es que es un Yankee. Es un poco... Claro. Y es uno de los primeros. Tú sabes muy bien lo que está diciendo. Lo que está cantando. No le está haciendo promoción a cosas que no me parece que son buenas. Como pega en un jale, me mira. Qué rica es la coca, mijito. Toma más, tomas de guachito. Toma y de la manga y de los sacos. Perdón, amigo. ¿Qué le digas a mí? ¿Qué quiere que le diga eso? Es que eso es una canción... Yo he escuchado cosas peores. He escuchado cosas peores. En cambio, me gusta Dile. Aquí porque tiene cosas muy simpáticas y muy entretenidas. Ay, bueno. Por ejemplo, a mí me gusta... Esa boquita la besé y yo. Ese cuerpito lo toqué. Y yo, esa cuerpita la besé y yo. Con lo que tengo yo. ¿Cuál es? Que tiemble, que tiemble, que tiemble, que tiemble. Tiemble, que tiemble, que tiemble, que tiemble. Me gusta, por eso. Eso, marzo, eso. No, y modelame a mi repose, pose, pose. Y guarda Dile, aquí tiene un guiño al... A ella le gusta la gasolina. Dale más gasolina. Pero ya me empieza a parecer muy raro y muy poco prudente cuando empiezan a usar un lenguaje en que los muchachos se empiezan a acostumbrar. Los cabros, los cabros chicos, los chiquillos jóvenes empiezan a utilizar un lenguaje que no les pertenece. ¿Cachai? Y aparte de eso, le hacen propaganda a las armas. He visto yo, un equitonero, con una mechalleta acá. Para que te guste que llegan las balas. ¿Pero qué están haciendo? ¿Por qué están promocionando el armadicto? Oye, Pati, hay un género que está muy fuerte, que es el trap, hoy día. Y es impresionante. Bueno, hoy día vemos a los marcianés, a Pailita, llenando un Movistar Arena hace muy poco. Pailita. Y me tocó estar este fin de semana también con Stanley, que es también un cabro que tiene 19 años. Y tú te morí el arrastre que tienen con niños chicos, chicos, chicos. Pero chicos y chicos que se las saben las canciones. Entonces, sí, pues. Anuncio Karol G también cantó con uno. Con Chris M. J., claro. Y todo eso, te estoy hablando de niños de 4 o 5 años que siguen esas canciones. A mí eso me llama mucho la atención. ¿Tu hijo sigue alguno de esos? No, los míos no, porque no están metidos todavía en el mundo de la música. No los ha agarrado. Pero tu hijo hizo singles, pues. Sí. Ha hecho singles con reggaetón. Y ha hecho, y sabés lo que rescata todos los códigos urbanos. Lo que pasa, a ver, no será que nosotros, y me incluyo porque a mí también, yo te escucho hablar de ti o no escucho a nosotros, igual nosotros estamos un poquitito desfasados generacionalmente. No. Yo estoy de acuerdo con la música. Pero... Y estoy de acuerdo con el reggaetón. Estoy de acuerdo con el jazz. Estoy de acuerdo con la música urbana. En lo que no estoy de acuerdo es en el lenguaje. Tú no puedes hacer una canción que diga... Y que te lo saco y te lo pongo, mi hijita mueve. Es que lo puedo, lo puedo entender, porque para mí eso no es música. Por eso te digo, yo estoy completamente de acuerdo. Y de hecho, yo porque tú me siento mucho más identificado con Rosalía, con Dua Lipa, con Rihanna, con mujeres que son del pop, que son más treintonas, cuarentonas, pero que hacen un lenguaje que es un poquitito más elaborado. Eso es bueno. Pero espérate, hay una... Perdona. Además, hoy día, estos cantantes que tú dices, van a hacer un evento, ponen la pista, la pista está sonando con la voz de ellos, y ellos solamente cantan arriba o hacen la mueca. Correcto. No, 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 sí, pero es que tú ya no vas a ver a alguien que cante. No. Tú vas a ver al artista, nomás. Y lo tienes ahí. Yo soy de opinión, mi opinión muy personal, que son artistas pasajeros. Ah. No van a quedar como, por ejemplo, tú vas a decir, ah, la maldanada está vieja. O sea, no, no va a quedar un sinatra. Que mira que en la época de esa gente, para llegar a ser famoso, tú cachas, y todo lo que tienen que hacer, ¿no? Sí, pues, y todos los que tenían que preparar. Primero que nada, volaban en aviones con motor. Sí, sí. Se demoraban, un chileno se demoraba 20 horas para llegar a Argentina. Tenían que ir a los estadios, a los gimnasios, para darse a conocer. O sea, había todo un sistema. Tenías que tener talento para grabar esos famosos discos y tenías que grabar, muchos grababan en directo, con la orquesta ahí, y pobre de equivocarte porque era un dineral grabar eso. Llegar a ser famoso en esa época y estar hoy día, que la gente sabe quién es quién, hay que tener mucho talento. Sí. Mucho talento. O sea, tú dices que vivía la tecnología... Por ejemplo, al Puma le debe haber costado. ¿A qué? Al Puma, al José Luis Rodríguez. ¿Qué cosa? Le debe haber costado ser famoso. Ah, eso sí. Hay otras cosas que no le costaban tanto, pero... No, yo me imagino que también le costó a Manolo Teno bastante. ¿Cómo te quito el ojo, bolsita, preciosa? ¿Qué es eso? ¡A mí, a mí! ¡Qué elegante! ¡Qué elegante para decírselo a usted! ¡Qué lindo! Oye, Vicente Fernández, por ejemplo. Sí, también. Muy buena. ¿Hoy cuándo canta tu hijastro? ¿Cuándo canta? No sé. ¿Cuándo canta? ¿Cuándo canta? ¿Cuándo canta? Sí, Vicente Fernández. ¡Qué pesa! Oye, ¿y cuándo canta? ¿Italia, Italia cuándo canta? ¿Cuándo canta Italia? Ah, no. ¿Italia no viene? No, no hay nada que ver. Pero no, ¿por qué se pican bonos de su ahí al carro? Por favor, déjame conmigo, así que cállate. No, al contrario. No, yo lo que quería decir es que tus plumas me matan. Ah, ahora. Ahora, oye. ¿Por qué no pueden demostrar nada? Ay, no, no, quédate callado también. Aquí todos háganme la pata, porque yo estoy invicta. ¿Estás con una gilet? Que yo sí. Oye, pero no, pues si el hijastro de la pata va a cantar. ¿Cuándo canta? Alejandro, hoy día Alejandro dio una conferencia de prensa. El miércoles. Oye, Alejandro Fernández dio una conferencia de prensa, le preguntaron todo. Cuéntame. Todo. Le dijeron, ¿qué apina usted de que se la haya visto en actuaciones en estado de ebriedad? Ya, ¿qué dijo? Y dijo, mira, la verdad es que esas son personas, con todo el cariño a la simpatizante de Alejandro, lo encontré un pelín cara en alga, porque dice, esas son personas que me quieren hacer daño con esas grabaciones. Oh, pero si se llegó a caer. Si tú estás ahí, todo el mundo graba a los artistas con el teléfono. Esas son personas que me quieren hacer daño, que no quieren el bien para mí. No te puedo. Fíjate, hace poco, o sea, de hecho, en TikTok lo mostraban. No, como zapatos. Una premiación, pero no solo como zapatos, el show de la mueca. Ah, eso. Estaba con la mandíbula, pero estaba... Estaba más cruzado que la señal de la Santa Cruz, güey. Es que debe estar muy afectado porque la pata no se canta a ver el papá. ¿Has visto más cruzado que la señal de la Santa Cruz? Oye, fue hermoso, ¿eh? No, rezo. Era. 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 Hoy día está de moda las canas. Pero, pero bueno, ahí está el problema de no tener un control. Sí. No tener un control. ¿Cómo lo encontráis tú como artista Alejandro Fernández? Yo no he puesto bueno. ¿Es bueno? Me encanta bastante bien. ¿Mejor al papá? No, al padre no mejor. No, sí. Lejos, lejos, lejos. Papá es mucho más. Yo diría que el viejo fue uno de los más grandes cantantes que tuvo. Bueno, le preguntaron que sí. ¿Y el papá vino para acá alguna vez? Que yo sepa, no, yo lo conocí en Panamá. ¿Por qué? ¿Por qué lo conocí en Panamá? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? Lo conocí, o sea. Si yo hubiera pensado otra cosa, estaría guayando aquí en este canal. Después, cuando se devolvió por una botella de vino y la empanada. Estaba bien el vino y la empanada. Ay, que te fuiste tonta. Ay, pero es verdad que tú te fuiste a Miami. Cambió el vino por el tequila. Pues eso no es así, porque de Miami hay a Panamá. No, mamá. Yo tuve la suerte de que se armaron un grupito aquí en Chile, que fuimos mandados por Canal 13 para ir llevando artistas desde Perú hacia Panamá y hacer un tremendo concierto en la atlapa y... Un momentito, si este pensión no estaba ahí. Vale. Y hacíamos cara en Perú y me llevo a la Chabuca Granda, que era lejos, maravillosa. Reina. Con sus cajoneros y todo. Y así fui, país por país, íbamos a la Teresa Cordero. Y me contó la historia, ¿no? ¿Se acuerdan? Que en ese tiempo éramos amigas. Y llegamos a Panamá. Espérate un momento, ¿qué año era esto? Ay, papito, papito. Bueno, pero eso es lo mismo. No me acuerdo, no me acuerdo. No me acuerdo, no me acuerdo. Hace poco, poco. ¿Cómo lo pasaste bien, vieja? Resultado. Sí, estás así. Esa flaquita, 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 ¿me entendí? Flaquita. Y cago a 30, 35, 40 años menos. La reina los valencianos. Y virgen. Y virgen. Oye, espérate. Y llegamos a Panamá. Iba Sonia la única. Nada menos. Por la cual me unía un gran cariño y un gran respeto yo por ella. Bueno, llegamos a Panamá y andábamos un poquito corto de billetes. ¿Quién, tú, todas? No, la producción que llevaba éramos muchos artistas, por lo tanto, bueno, no, 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 no. Hacían pasar hambre, no, no, no. Pero no estábamos palujitos. ¿Escucháis? Y nos alojábamos en Panamá y en un hotel continental. Mira, hasta de eso me acuerdo. Estábamos en una cosita, así con unos canapicitos, así, cositas pocas. Oye, nace, los angustitos de Mernil. Y de repente entra un caballero que casi me odio y me raja. Con todo respeto, señora, con todo respeto. ¿Entró o estaba en el comedor? No, 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 entró. ¿Entró? Y tenía bigote, que es la debilidad de mi tía. Y veo que se abraza con la solvia. Se abraza con la solvia. Y se abraza, y ella lo abraza, y pucha, amante. Se le admiran amigos de toda la vida. Y yo estaba ahí, y la solía tenía mucho... Ella, a ver, ella tenía mucha admiración como cantante conmigo. Y le dice, te voy a presentar a la mejor cantante chilena. Y yo digo, abuelita... ¿Tú andás ahí con escote o cerrás? No, no te preocupes, no importa cómo andás, andás con ropa. Eso, no, importa, importa mucho. Que le duró bien poco. Por eso. Y resulta que... Y siempre fuiste pechugona, tú eras ahí pechugona. Sí, así. No sé, me acuerdo. Me acuerdo cuando se... Y así me molesta que yo ando sin sostener. Así las mostraba a esa edad. Las mostraba. Dios te va a castigar, Dios te va a castigar. No te muerdas la lengua que te vas a envenenar. Las mostraba, y andás... Y resulta que la Sonia en broma le dice, no te perdemos a ofrecer mucho porque andamos medio pobres. Ah. Y él reacciona. Sale con mi lucha, llegan los garzones de él. Nunca he visto en mi vida llevar más cosas a ese cóctel porque... Qué galán. Qué galán. Qué galán. ¡No! Caviar. No. Caviar, que te lo encargo. Y él sin interés, ¿ah? Sin interés de nada, mandó todo eso. Sigue, sigue. ¿Pero qué te dijo cuando te saludó? Siempre hay interés. La mejor cantante chilena de todos los tiempos. Entonces, y él te dice, ¿cómo está, dama? ¿Cómo está, órale, güey? ¿Qué te dice? Bueno, mandó todo, todo este... Espérate, se fue y mandó las cosas. Se quedó ahí. Espérate. No, se quedó con nosotros. No, se está, se está. Se quedó. Se quedó con nosotros. ¿Ya? Nosotros estuvimos cuatro días en Panamá. Ya, pero ustedes al ver que llegan... No, yo le agradecí. Canapé. Le dije, ahora me pongo la ropa y me voy. Le dije... Oye, pero yo te aseguro que te echó el ojo, ¿no? No, todos le agradecían. No, si después se fue a la casa, tenía aras de caballo, te cuenta todo. ¿Te fuiste a la casa? Sí. Cochina de miércoles la primera noche. Espérate. Él tenía una estancia. Era un fundo... Fundo. Fundo, ¿verdad? Como dos fundos de acá. Claro. En el medio, en el medio, él tenía una... Yo no sé ahora, pero tenía una especie como de caballa grande, grande, y ahí tenía los estudios de grabación. Y tú te ibas en avioneta, porque a caballo se te murió el caballo por la mitad del camino, se era muy lejos. Era lejos. Entonces, en avioneta. Así llegaban los músicos a grabar. ¿Sabes de lo que yo me acuerdo de esa casa? Sí. De la madera. Ah, solo de la madera. ¿Vos crees que yo soy tonta? ¿Esta cree que yo soy tonta? Ah, señora, ¿cree que esta es tonta? ¿Qué se había acordado de la madera? Déjenme hablar de en serio. Ya, no, absolutamente en serio, pero habla de verdad. ¿Cómo te vas a preocupar de la... Que te llamó la atención la madera y ir a la casa de este señor? Además que, espérate un momento. ¿Por qué te voy a decir por qué la madera? Es que yo necesito contextualizar algo, porque Sonia es la única. Ahí está. Mira lo hermoso que era. ¿Así lo conociste? Sí. Perdóname. Muy parecido a Jorge, joven. ¿Y para qué te viniste, tonta? Muy parecido a Jorge, joven. Se pasó mal. Y además hay otro detalle. Sonia es la única. Yo que soy más viejo y que soy más oreja. Sonia es la única de una mujer con una voz incomparable de la televisión y el espectáculo de los 70 y 80. Pero, pero tú en esa época eras súper atractiva. De hecho, mi abuelo... ¡Puta que la cagué por la cara! ¿Por qué siguiendo y nominaste y me mandaste una señal, señor? ¿Por qué? Tú que estás... No estaría viviendo que él no está vieja. Tú que estás que estaría a ir al Maison Square. No, no, que sí, heredando cosas, pues estaría viuda. Heredando. Espérate. Pero, ¿por qué te vas a... Es que no, a lo que quiero llegar, porque estoy contextualizando la cosa estética y la cosa femenina. Mi abuelo, que nunca se va a olvidar lo que lo hiciste. O sea, Juan, el viejo... Ah, también saliste con el abuelo, Jordi. No, 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 no. Una vez nos encontramos y la Patricia fue, o sea, palabras de mi abuelo. ¿Qué mujer más educada y distinguida? Yo cuento que no soy el abuelo. Ah, te vas a... Yo soy rota con los rotos. ¿Qué delito estaba bien? Y soy señora con la señora y con los caballeros. Yo soy rota con los rotos y soy señora con los caballeros, como corresponde. El caballero es un señor que te puede morir. ¿No quiere el abuelo de este? Usted puede morir. Con el mejor amor del mundo me acerque a saludar. Pero es que hasta mira el abuelo. No, me siento loco en el abuelo. Bueno, pero hoy, mi abuelo se pecia y es verdad. Tú en la época en que trabajabas en TV, eres como una mujer súper atractiva. Te hueleaban por la boca y todo, pero eras como pechugona, cotona. Y si me acuerdo. Pero, pero, si... Pero hoy día viene progreso. Tranquila, respirador. No, a lo que voy, como que son es la única así, distinguida. Pero tú eras como más... Eres como más sexy. Para este señor, digo yo. Piensa tú, mira. Piensa tú. ¿Está duro la regla? Sí, yo sé, pero que no la estoy cagando. Piensa tú. Piensa tú que yo cantaba canciones calientes que en esa época eran horrorosas. Sí, hijo. Yo, por ejemplo, había canciones, había canciones que yo canté de Osvaldo Hildre. Una canción que se llamaba Cierra la puerta. Cierra la puerta, ven, quiero que hablemos. Junto al lecho que un día fue testigo. Cuando una tibia tarde en primavera, tu cuerpo fue mío, solo mío. Ven, esa güey ha quedado a cagar. Y eso lo cantaba. Pero, ¿cómo puede grabar una canción tan ordinaria, tan directa? Porque no había canciones. No había canciones que las mujeres no se lo veían. Y además que tú eras una tremenda intérprete. Entonces, ¿qué pasa? Todo eso lo interpretabas muy bien. Entonces, me conozco... Ya creo que me quedé con la madera. Me voy a la casa. No solamente fui sola, así que no venga ya por el de Colón, porque también fue la Sonia. Pero dije solamente que damos en la madera, no te dije nada más. ¿Qué te pasa conmigo? No te olvides que te tienes que morir y tienes que pedirle perdón al caballero. No te olvides de eso. Por todo lo que le he hecho a la pata, tienes que hacer. La madera era, como te dije, era como caoba. Era como esa madera que giran las puertas, las ventanas. Y la cama también de madera. ¿Cómo era la cama? No sonaba. El respaldo. ¿No sonaba la cama? El respaldo de madera. ¿Dónde había, por ejemplo, cosas para colgar la ropa? Los deladores, los respaldos. Cosas para colgar la ropa. ¡Va a tirar suelo, güey! Te lo tiraste. ¿Quién le iba a colgar? Te lo tiraste. No, no, no. Tengo marido, ¿está bien? Limpiaste la boca. Es una mujer responsable. Limpiaste la boca. No, 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 no. Te lo tiraste. No hay caso, por favor. Es perjudicar mi matrimonio. No, porque eran otras épocas. Es la única que lleva 36 años ya en el mercado. Eran otras épocas, no habías conocido a Jorge, así que todo estaba liberado. Tanto susto que le tenía a Jorge, oye. Mira. Míralo. ¡Qué hermoso! Está bien, güey, el quejito. Ándate, échate, güey, para más caro. ¡Puede más! ¡Qué hermoso! ¡Ay, qué buena! Así está ahora el hombre. No, pues el hombre ya no está. Ah, murió mal. Habría quedado viuda y había heredado todo. Le preguntaron hoy día también qué se siente hoy día como ser artista sin el papá al lado. O sea, él dice que es muy difícil pedirle un consejo hoy día cuando ya no está. ¿Y sabes qué? Hay una anécdota muy buena de él. Él era un hombre muy... Como él tenía muy buen físico y muy millonario. Bueno, te comprenderás que tuvo las mejores mujeres en el mercado, sobre todo en México. Y a mí una animadora famosa como esta. ¿Verdad? Así como esta. ¿Cómo esta? Yo me llamo Raquelita. Y resulta que vino y se lo calzó estando casado él y con hijos. ¡No! Él se entusiasmó y tuvieron un hijo. ¡Ah! ¿Ok? Lazo a este hijo y en el primer instante dice, no es hijo mío. ¡No! ¡No! La prensa se le vino encima, tin, 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 tin. Pero bueno, uno sabe porque parece que no había este examen que se ha hecho ahora. ¿En la ADN? Siguió creciendo este niño. Siguió creciendo, creciendo. Y él siguió ayudando hasta la locutora. Ah, pero le ayudaba. Le ayudaba económicamente. El chiquillo se recibió en la universidad, etcétera, 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 etcétera. Pero él siempre tuvo la duda. Y no aguantó. Y le hizo un examen de ADN. ¿Y era su hijo? No era su hijo. No era. Me muero. No era. ¿Sabes tú por qué se dio cuenta que no era? Porque los hijos de Fernández cuando nacieron eran feos, como a la noche oscura. No tenían que sacar a pasear con vidrios polarizados en las cunas. Por las cejas. No, eran feos, no eran feos. En coches con vidrios polarizados, güey. Pero en coches con vidrios polarizados. No, no. No. Me lo sé, que es raro. No. Y cuando nació, el doctor lo hizo con un palo así. A veces se movió a la cara. Y lo hizo con un palo. Pero. Pero. Entonces. Entonces. ¡Fuérate! Así que más seca a los cabros. Pelúos. Sí, pelúos. Era pelúos. Y morenos. Que después se fueron componiendo con el tiempo porque de repente hay niños que nacen feitos pero se componen con el tiempo. Y todos después son guapos. Somos guapos. ¿Qué pasó? Que este niño era blanco, 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 los verdes, verdes y de pelúos. Pero él dijo. Te criaste con nosotros, se crió con su madre. Te sigo considerando mi hijo y vas a asustar al lobo mío azul de mi hijo. ¿En serio? Ay, qué linda esto. Ah, muy bien. Buena historia. Y nunca se supo quién era el papá del niñito. Qué linda historia. José, en estos días de verano ¿hay algo más rico que disfrutar de un rico aperitivo esprit? Uy, tremendo. Además, aquí cerquita del mar, en la terraza, qué mejor. Bueno, por eso te quiero recomendar el nuevo esprit de Romeo y Julieta. Se mueren lo rico que es. Oye, se ve exquisito, pero me encantaría que me hiciera ahí una clase. ¿Cómo se prepara? Ya, mira, es muy fácil. Le echamos hielo. Ya. Después media porción de Romeo y Julieta. ¿Podrías tomar? ¿Yo te ayudo? Sí. Excelente. Échale media porción a cada copa. Media porción de Romeo y Julieta. El de Romeo y Julieta. Perfecto. Media porción de espumante. Ya. Mira, queda riquísimo. Ahí. Heladito, mira. Qué rico eso. Media porción de espumante. Ya. Y un splash soda. ¿Splash de soda? ¿Un poquitito? Sí, un poquito. Ya. Ahí. Y exactamente, le echamos una rodaja de naranja. Ajá. En cada copa. Perfecto. Ahí una, acá. Y sácame unas hojitas de menta, José. Por supuesto. Mira. Ponemos ahí una hojita de menta. Eso. Y acá otra. Oye, va a quedar espectacular. Toma, ahí está el tuyo. Muy bien. Este es el mío. Y dejamos la botellita por acá. Exactamente. Así que ya saben, viva el verano con el nuevo aperitivo rosato de Romeo y Julieta. Listo para el momento perfecto. ¿Qué hay que decir? Salute. 10 de la noche con 52 minutos absolutamente en vivo y en directo desde la playa Cochoa, acá en Viña del Mar, en tal cual, en un despliegue impresionante que usted puede ver ahí. Vea los edificios, vea la playa Cochoa. Mira qué lindo se ve. San Francisco. Allá abajo, se ve, parece a San Francisco. Maldo, mira allá abajo, eso que está iluminado como verdecito, estamos nosotros. Y Raquel Argandoña tiene un consejo. ¿No? Si tienes problemas con la caída del cabello y tus uñas y tu piel no están a tono con este verano, queremos presentarte un nuevo producto que ayuda a mejorar en forma notoria todos esos problemas en una sola cápsula. Ayuda a tu cabello, piel y uñas con Aminoxine Plus, un suplemento alimenticio que tiene el respaldo de un laboratorio internacional, Europharma. Con Aminoxine podrás ayudarte a ganarle la batalla al cabello. Además de mejorar la calidad de piel y uñas, toma una sola cápsula en la mañana y otra en la noche. Aminoxine Plus, sana por dentro, bella por fuera. Encuéntralo en las principales farmacias del país. Señoras y señores, en vivo y en directo desde la Quinta Vergara. Bien, bien. Nachito Fox, ¿cómo está usted? Buenas noches, qué buen peinado, ¿ah? Muchas gracias, querido José, por el homenaje a Loco por Meri. Desde la Quinta Vergara para TV Más, en vivo y en directo. Oye, este es el ambiente que se vive aquí. Mucha gente ya entró. Ya. Pero le quiero contar que hay gente que todavía no ha entrado. Está ya de a poquito, va entrando así como por goteo. Tú puedes entrar. Vamos a ver por qué no pueden entrar algunos. Está lento la cosa aquí. Quedan como unas 15 personas para ingresar. Vamos a preguntarle a la gente porque hoy día está Tini, está Diego Urrutia y está Emilia. Permiso, hola, buenas noches. Vamos a conversar aquí con la gente. ¿Cómo está? ¿Va entrar? ¿Va entrar o no? ¿Tienen entrada? Hola, ¿cómo está? Buenas noches. Mira la vuelta que me di. Me di la vuelta como Boric. Gracias. Oye, que tenga buena cosa. ¿A quién viene a ver usted? Vengo a cuidar de mi hija. ¿Pero usted no va a entrar al show? Yo voy a entrar. ¿Cuál es su canción favorita de Tini? La de mi hija. ¿Por quién más anda hoy día? Con toda mi familia. Mi señora y mi doy hija y Eva Faro. Ah, mira. ¿Qué le parece hoy día, Diego Urrutia? Una gran espectacular. Tengo sobre él. ¿Sí? Sí, totalmente. ¿Qué le pareció el festival este año, caballero? Distinto, pero bueno, lo de ayer, sensacional. La Pamela, espectacular. Muy bien. Oiga, hablando de outfit, porque también somos programas espectáculos, se ve maravilloso hoy día. ¿Qué hace usted para tener este cuerpo perfecto, Polinio? Trabajo para mi señora. ¡Ah! Bueno, por eso, entonces, todo estaría muy bien. Ya, gracias, caballero. Que le vaya bien. Oye, aquí hay una fanática. ¿Cómo están, chiquilla? ¿Cómo estás? Hola. ¿Quién está hablando por teléfono? ¿Está coordinando el móvil? Con mi amiga que me viene a dejarla adentrar, que está adentro. ¿Y dónde está la amiga? Por ahí viene. ¿Cómo se llama? Valentina. ¡Valentina, la entrada! ¿Y cuánto más viene? Ahora dice que viene llegando. ¿Y a quién viene a ver usted? Que la vaya a buscar, pues, Nacho. Ah, a ti, ni. También. A ti, no. Dígame, Raquel. Que la vaya a buscar, anda con ella a buscar las entradas, pues, Nacho. Ayúdenla, ayúdenla. Vamos a buscarla. ¿Podemos pasar a buscar las entradas de ella? Ah, nos dicen que no, Raquel. Un no rotundo. Es increíble. ¿Sabes cuántas veces en la vida me han dicho que no? Así que estoy tan acostumbrado. Gracias, amiga. Oye, ¿cómo están? ¿A quién está esperando usted? ¿Está bien esperando a que salga para nada? ¿Que salga para nada? Déjame contarte una cosa. Ese señor está clarito. Parece que no viene. ¿Cuál es tu nombre? ¿De ahora? ¿Por qué? ¿En la noche hay otro nombre? ¿Cuál es el nombre de la noche? Dominic. Pues, si el otro día dice una rotunda. Dominic. Es que no te conocí con ropa. O sea, con esta ropa. Con esta ropa. Sí. ¿Qué te ha parecido el festival este año? No he entrado, así que no puedo opinar. ¿Usted prefiere siempre que entre? Entre el público, ¿no? Eh, no. Pues, si hay que comprarse atrás. Para poder entrar. O sea, no, no, no. ¿La gente para qué viene aquí? ¿Qué hace ahí entonces? Pero ya no queda tanta gente. No, ya no. ¿Qué lees se fueran? En el estudio está Jordi, está la Pati, está Raquel. Hola. Está José Viñuela. Todos oídos los tuyos. ¿Quiénes son? ¿Cómo quiénes son? ¿Quiénes son? Gracias. ¿Quiénes son? Raquel me encanta. ¿Te encanta la Raquel? Me encanta. ¿Qué le diría a Raquel Argandoña? Eres una biosa. ¡Ay, qué lindo! Bueno, hay varias operaciones que se pueden hacer. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo están? Oye, voy a hablar con el caballero que está muy concentrado. ¿Cómo estás? Buenas noches. En vivo e indirecto para TV+. ¿Su nombre? Javier. Don Javier, ¿qué está haciendo aquí a usted? Le puedo preguntar eso, ¿no? Sí, estoy esperando que bajen la... Oye, como si Gismundo vega. ¿Y bajen los precios? ¿Y hasta qué precio más o menos? ¿Y quiere que le regalen? Mira, le voy a regalar una entrada al caballero. ¡Bien! Ya, tome. Pero está el tiro. Vamos. Vamos, pues. Oye, qué malicia. Vamos a dejarle el tiro al caballero con Javier. Se acaba de ganar una entrada. ¡Qué lindo! ¡Qué bueno! Oye, es que ¿sabéis lo que pasa? Yo vine a TV+, a rajarme. Ya me rajé con el morso para todo. Le hago el aseo a la pieza de la pati. No. Gracias. Ya me rajé con la pieza de la pati. Que le vaya bien, don Javier. ¡Qué amoroso y va a entrar! Oye, oye. Aquí con la más simpática. Con la más simpática. ¿Por qué está su nito? Francesca. Con la Francesca va a entrar. Ah, ¿el carnet, caballero? No me diga que no trajo el carnet. Me devuelve la entrada. ¿Y qué piden el carnet? ¿Por el carnet? ¿Piden el carnet? A ver, vamos a buscar el carnet. ¿Esto es vivo? ¿Qué piden el carnet? Por seguridad. Ahí está. El carnet, caballero, es Ruth 5 millones. Y ahora lo va a mostrar. ¿Están viendo 100 millones? Ahí está. Que le va muy bien, caballero. Siempre le piden el carnet, sí, es verdad. Es increíble, es increíble. Aquí, mira, llegó alguien acá. ¿Que le vaya viendo, Javier? Le va a dar la mano. ¿Quiere ir a entrar o no? Le iba a dar la mano, Nacho. ¿Y a quién viene a ver? Eh, eh, un ojo. ¿Maná? ¿No sabe? Es que oye, hoy día era Maná. ¿Quiere entrar al festival? Hoy día iba a... Perdón, iba a... No la veo con tantas ganas como para querer entrar al festival. Sí, no, sí sería genial entrar y ver a los... ¿Y con quién anda? A mi pareja ahí, buena. Que venga la pareja, por favor. Estamos en video indirecto para TV Más. Caballero, ¿cómo está su nombre? Hola, Rolando. Rolando, ¿lo veo como aproblemado? ¿O quiere entrar al festival? No, por ahora, gracias. ¿No quiere entrar? ¿Estás seguro? ¡Se acaba de perder! ¡Dos entradas! ¡Cero kilómetros! No te puedo creer. Nacho, ¿cómo no tenemos entrada? Está ahí en el show y nosotros no podemos entrar, nos cansamos de entrar. ¿Cuál es su nombre? Pamela. ¿Por qué no podemos entrar? Pamela. ¿De dónde viene Pamela? De Santiago. De Santiago. ¿Y si vinieron de Santiago y no tenían entrada? ¿A qué chucha? ¿A qué vinieron entonces? Bueno, está ahí, porque nosotros quedamos fuera. Estamos esperando. ¿Y a quién le gustaría ver hoy día? Al humorista. ¿Al humorista? Diego Urrutia. ¿Y si le regalaran dos entradas, estarían contentos? Felices, felices. ¿Si le regalo dos entradas, usted va a ver TVMás durante todo el año? ¡Oye, todo el año! Yo sigo en Instagram, ahora si quiere. Siga al altero en Instagram. TVMás, no, arroba TVMás. O arroba tal cual, tal cual. Arroba tal cual. ¿Yo en la tele? Sí, pues sí, lo sigo. Ah, ya. No me he dado cuenta si está José o no, que no le he escuchado la risa. Sí, me he reído todo el rato cuando estoy... Perdona, Nacho, estoy aquí. Ah, sí, se ha reído todo el rato. Sí. Ahí está, mucho la pantalla que va a seguir a TVMás. Bien, bien, súper bien, bien, bien. Señoras y señores, hacemos entrega como Nacho Pop, nuevo gerente de TVMás. Dos entradas, cero kilómetros. Muy bien. A estas personas, son dos entradas, son dos entradas de recuerdo del festival del año pasado para que estén las guarden de recuerdo. ¡No, son para ahora! ¡Un aplauso! ¡Bien, Nacho! ¡Bravo! ¡Bien, Nacho! Nos vamos a sacar una foto con la entrada y con el logo de TVMás. ¡Bien, mira! Es increíble esto. ¡Qué bien, Nacho! ¿Está contenta, señora? Feliz, feliz, feliz. Muchas gracias. ¿Usted, amigo, está contento? Obvio, gracias. Dígale, gracias a José Viñuela. Gracias, José Viñuela. De nada, amigos. A Pati, a Raquel, a Jordi. Gracias. A Pablo Gallegui. Fácil lo bien. A Pablo Caro. También a ese. ¡Gonzalo! 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 ¿Cómo? Espera, espera, espera. ¿Cómo dice? ¿Vamos a mandar un saludo? No. Si te dio un el chaco, me voy a mandar saludos. Ya, vamos. Un saludo para mi papá que está en la casa de Santiago. Ya mi tío, ya mi niña. ¡Buen! ¡Gracias! Vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo. Es lo que se puede informar desde el lugar de los hechos. Vamos a ingresar donde estamos. Buenas noches. Hola. Permiso. Oye, vamos por la chaco, por allá. ¡Oye! ¡Se está colando! ¡Se está colando acá! Ah, son los que le regalamos la chaca, José. ¡Vamos, Ramoncito! Oye, estamos con el mejor camarógrafo. Sí, lo máximo, Ramoncito. Ramoncito, el mejor. ¡Corre, corre! ¿Quieres hablar con ellos? ¡Nacho, corre! Que están desde la tarde ahí sentados en el asiento. ¡Vamos, Nacho! ¡Corre, corre! Oye, y parece que... ¿Qué hacen sentado aquí si por aquí no pasa la micro? ¿Qué está, Nacho? ¿Qué está usted? Muy bien. ¿Su nombre? Alejandro Gómez. Alejandro, ¿y usted? Claudia. ¿Qué están haciendo aquí? Esperando a mi hija. ¿Qué? La regalona porque vino a ver a Latini. Ah, están esperando a la hija. Ah, ella entró, usted la espera en afuera. A Latini. Ah, Latini. ¿Por qué ustedes no quisieran entrar? Sí, ah. No, porque... Fue joven. ¿Qué artista le hubiese gustado ver a usted, señor Gómez, en el festival? Chucha. Y además está por... Chucha, no. Chucha vino. Chucha ya vino una vez, pues. La ley. El año 2000. ¿La ley? ¿Quiere ver la ley? ¡Señor Carabinero! ¡Señor Carabinero! Oiga, ¿a quién le quiere mandar salud? A mi familia. Somos de Nancagua. ¿Nancagua? Nancagua. ¿Le quiere mandar saludos a su señora? Aquí está, pues está conmigo. Pero mándale saludos a su señora. A mi señora. ¿Y para qué sé que está aquí, pues, hombre? Venga para acá. Aquí está la señora. José, tenemos preguntas desde el estudio. Sí, sí, muy importante. Nacho. ¿Quién es? ¿José Viñuela? Saludos a José Viñuela. Así, así. ¿Cómo está, compadre? Dígame, José. No, mandale un abrazo. Simplemente quería preguntarte si tú, con este caballero que tienes ahí, veo que tienes mucho frío. ¿Estás habilitado para poder entrar a cubrir a la quinta o no te dejan entrar? Porque tú tienes acreditación, ¿o no? Te voy a preguntar. José, no tengo ni carnesa ni dada, voy a tener acreditación. No, la verdad es que no tenemos acreditación. Vamos a hacer el intento de entrar. Eso, eso. Ya, 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 vamos a ver. Algo, esto nunca se ha hecho en la tele, ¿ah? Sí, harto Carabinero. Esto nunca se ha hecho en la tele. Bueno, pero ¿por qué no entras si tú te estás regalando entradas? Vamos a ver. Y tienes entrada, vio. Obvio. Yo le voy a decir, yo necesito entrar. Tengo tres copihues de oro. Fui rey Huachaca. Gané Masterchef. Soy gerente de TV+. Y usted quiere. Exijo ingresar. ¿Cómo dice? Carnet y ventas. El carnet. El carnet. Lo tenés. Se me quedó en el baño porque está... O sea, perdón. No podemos ingresar... ¿Cómo andáis sin carnet? No podemos ingresar, José, lamentablemente. Es difícil. Oh, se los fue, se los congeló. No, porque... Lo que pasa es que yo tengo el carnet, se lo mostré a los carabineros y pensaron que tenía la huella digital por los dos lados. No, era la foto, le expliqué. Y me lo quito. ¿Podemos entrar? Ese chiste que lo entendiste es tú, papá. ¿Podemos entrar? ¿Podemos entrar? Del 100% lo he encuestado. El 100% me mandó la cresta, José. Así lo veo, querido amigo. Bueno, oye, estamos atentos a lo que esté pasando ahí porque se viene hoy día a Tini que realmente, Nacho, cuando se abrieron las puertas a la Quinta Vergara dejó la escoba, la gente se metió corriendo para agarrar la mejor ubicación porque deja realmente muy fuerte el público de 20, parrilla, 15, y en fin. Así que vamos a estar muy atentos, Nacho. ¿Qué hay a hacer? Voy a hacer el último intento, José. Qué loco. ¡Vengo a retirar la basura! ¡Vengo a retirar la basura! ¡Buenas noches! No lo dejan entrar, pobre Nachito. José, no cabe el carro, weón. ¡No carre! ¡No carre! ¡No cabe el carro! ¡No carre! ¡No carre el cabo! Ya lo hiciste. Mi último móvil para TV Más. Gracias. ¡Adelante, estudio! Muy bien, estuviste muy bien, estuviste muy bien. Oye, bienvenidos al Hotel Monte Carlo, un hotel familiar de gran trayectoria, hotelera en Reñaca. Tiene una ubicación privilegiada. Estamos a pasos de la playa Reñaca, del centro de Reñaca. Tenemos piscina climatizada, bar, restaurante, salón de eventos, terrazas con tremendas vistas y todas las comodidades para tu familia o empresa. Te esperamos todo el año en el mejor hotel de Reñaca, en Vicuña Maquena, 136 Viña del Mar. Hotel Monte Carlo. Si usted quiere saber más, pregúntele a Patricia Maldonado, que ha disfrutado todo. Sí, todo, todo. Exacto. Te juro, me encanta, la atención es maravillosa. Los chiquillos son tan buena onda. Son buena onda. Y las chiquillas también. Todos, todos, todos. Bueno, saludamos a nuestro aficionado y volvemos, pero enseguida, enseguida a Tancual. Muy bien. 23 horas con 13 minutos. Oye, José, estamos en Costa Cochoa. Mira qué maravilla de imagen. Y acá en Costa Cochoa está el restaurante K y también el restaurante La Isla. Exactamente. Que se come espectacular. Saluda a la Karen, que está con nosotros siempre. Karen Manuquia. La Karen Manuquia, lo máximo. Una de las dueñas. Y nos ha atendido tan bien. Tan bien. Hay más rejas. Súper bien. ¿Están muy atendidos bien? Mira, la pati, el otro día tenía tanta hambre, que después del programa le hicieron una pizza paella. No te puedo creer. Ya la cocina había cerrado. Había cerrado. Lo que pasa es que al frente hay una, en la pizzería, la pizzería de Claudio. Claro. Maravillosa. Y le prepararon una pizza para ella. Bien. Es que está muy lindicada. La pizzería. Está buena. Oye, un restaurante maravilloso, esa pizzería, tiene así para tomarse un traguito, onda romántica, y mira la vista que tiene. Maravilloso, ya. Es espectacular. Es espectacular. Oye, quiero contarle un buen consejo, porque nadie te da más que tú, sí señor. En WOM siempre te daremos más. Pórtate a los planes más y agrega planes adicionales con los mismos beneficios que el plan original por solo 4.990 cada uno por seis meses. Elige y pórtate WOM, porque nadie, absolutamente nadie, te da más. Oye, vamos a hablar de Pamela Ley. Perfecto. ¿Qué les pareció su actuación anoche? Oye. Sentada, yo tenía que demostrar cómo ella podía dejar de comer lo que yo estaba haciendo. Cómo ella se podía controlar. Hicimos un programa justamente de eso. Como una persona que se hace una operación y siente el olor al asado. Y siente el olor. Yo hice papas con aluminio, ¿verdad? De lo que tú la metes al horno. Sí. Y hago distintas salsas yo para que tú las puedas poner en la papa. Entonces yo le decía, Pamela, ¿qué puedo hacer? No. Yo me puedo controlar perfectamente bien, pero no tengo problema. Hicimos un programa de eso. Encantadora. La chiquilla estaba empezando, venía de reality. ¿De el 1810? Claro. Es una cabra que se ha esforzado harto. Sí. Ha trabajado harto para llegar a donde llegó. Yo soy una convencencia que el esfuerzo, el profesionalismo, la disciplina, te lleva al éxito. Un oficio. Te lleva al éxito totalmente. Yo creo que esta chiquilla se merecía exacto lo que pasó anoche. Que la gente la aplaudiera, se llevaran las gaviotas, se llevaran todos los premios, porque es un trabajo muy a conciencia. Tipo. Primero que nada, hay que no felicitar porque no utilizó el escenario para politizarlo. No panfleteó. Cosa que hacen muchos humoristas porque es más fácil. Es más fácil agarrarte a ti, agarrarte a mí, agarrarte a alguien. Qué rico, te reís de ellos. Fácil. Es muy fácil hacer el humor. Hacer el humor que hizo ella anoche estuvo bien. Estuvo diverso. No fue una cosa plana. La gente lo entendió perfectamente bien. Los jóvenes y los viejos se rieron. Entonces creo que realmente la bala que dijo esta chiquilla anoche fue súper alta. Fue súper gracioso. Perdón, Jordi. Yo hoy día he escuchado algunos comentarios que lo encontraron quizás un poquitito sexual su rutina. No, ella utilizó, a ver, no nos pongamos tan céntimos tampoco. Obvio, obvio. Dejémonos de andar con la casa. Ay, que sí, mira, se movía mucho más adelante, más atrás. No, 4. Bueno, si pasan algunas cosas, te tenéis que mover para adelante y más atrás, porque no las podía hacer para adelante nomás. Y además, ahí es que es lo más choro que ella hace, esa capacidad de reírse de sí misma. De sí misma, de su patrimonio. De reírse de reírse de ti, pero además contar bien las historias. Sí, hay que saberlas contar. La mujer se pasó. Oye, y nombró a Raquel. Y te nombra en un minuto, porque ella dice, claro, la llamaron de 1810. Oye, hace una pausa y me dice, oye, y más encima lo anima la Raquel Argandoña. Escúchame, mira qué bueno lo que tocaste. La nombra, pero no lo ofende como otras. Por eso te digo que el humor que ella utilizó anoche fue el correcto, el que se necesita, el limpio. El que estábamos necesitando hace tanto tiempo, después de tantos planfletos políticos de mierda. Que no, porque me resulta que pasa esto, no, no, seis escenarios para eso. La Quinta Vergara nos pertenece a todos los chilenos. Le pertenece a la izquierda, a la derecha, al centro, a los viajes, a los bajos, a los chinos. A todos los pertenece. Tú no te puedes tomar el escenario para hacer una sola cosa. Entonces esta chiquilla fue muy inteligente lo que hizo. Hizo un humor en que todo el mundo se sentía identificado y se moría de la risa. La felicito plenamente. Yo me acuerdo perfectamente cuando ella entró al reality, yo lo conduje al 1810. Ella, muy simpática, muy extrovertida, hizo muy buena amistad con Coca Mendoza. Y la que la complicaba siempre y la molestaba era Angélica Sepúlveda. ¿Te acuerdas? Ah, porque tenía sus kilos. Exactamente, claro. Porque entró con unos kilitos de más y todo, pero ella era encantadora, encantadora. Y se ganó el cariño a la gente al tiro. Se ganó el cariño a la gente al tiro. Pero bueno, y estaba también, invitó a su jefe, acuérdate que la cuesta. Sí. Claro. Jimmy. Que en algún minuto había trabajado con él, con su inicio, en fin. Y fue hecho bonito esa historia. El Jimmy era, ¿no? Jimmy Lavin con la señora. Exacto. Con la Kira Uberman. Yo creo que la carrera de ella empezó... Jimmy, Jimmy. Sí, Jimmy. Sí, la Kira Uberman. Jimmy, eso y la carrera de ella empezó ahora muy... O sea, digamos, yo creo que... A ver, ella ya venía con una carrera, ella venía con algunos éxitos. Pero yo creo que hoy día ya el éxito partió a definiciones. Totalmente. Aparte que el Festival de Viña marca un antes y un después para muchos artistas que cuando les va bien para ti, empiezan a generar eventos de aquí para adelante. No, no, para. No, para. ¿Y sabés lo que me gustó? Que le empecé, querían darle al tiro la otra gallota. Y dijo, no, 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 quiero ganármela. Quiero ganármela. Inteligente la palabra. Y eso me encanta. Espérate, el momento donde ella empieza a cantar el himno nacional, porque está en Brasil, y se va a cantar el himno nacional. Correcto, era muy bueno. O sea, ¿a quién no le ha pasado eso? Todos nos hemos sentido en el grupo que tú tenemos que hacerlo por la patria. ¿Y tú has cantado el himno nacional? ¿Ah, y tú lo has hecho por la patria? ¿Has hecho por la patria? No, no. ¿Has cantado el himno nacional? Dile verdad, ¿cuántas veces te han cantado? No, te han cantado con las cinco estrofas, pero con pareja estable, digamos, no porque es por la patria. Oye, y más encima, ella se hizo acompañar por Fabricio y Tiago. Con Fabricio. No me digas. No me digas. Le mando un beso a los dos. Igual, le mando un gran cariño. ¿Dónde los dos más lindos? Oye, el siguiente día de noche cuando yo veo a estos cabros, yo miro a mi marido y le digo, ¿Vos, guay, qué haces aquí? Y le dije, ¡sale del hotel, guay! Le dije, ¡no! ¿Qué va a pasar de Vicente? ¿Qué va a pasar de dormir sin polera, guay? Sácame la risa de acá, le dije. Tiago, Tiago es de otro planeta. Y Fabricio. Tiago y Fabricio, los mejores. Es que yo me quedo con Tiago. Yo, para mí, Tiago, cuña, eso. ¡Qué regio! Y Gonzalo Alenzuela, el humor de ir y agarrarla a esos dos veces. ¡Qué regio los tipos! ¡Qué regio los tipos! ¡Los utilizó bien! ¡Los puso bien! ¡Los puso en el momento preciso! ¡Los puso bien ubicados! Es que podrían esos cabros en cualquier momento. Te los voy a llevar para tu cumpleaños, pata, de regalo. ¿Para que te bailes? ¿Y qué puedo hacer yo? No, los miras nomás. Mira, mira, mira. Está sin la lesa. Está sin la lesa. Digo, pero te voy a ir aquí, como que no quiere la cosa. ¡La, la, la, la! ¡Para, para! Oye, no, encuentro que además lo de Tiago y Fabricio es un elemento sorpreso porque la gente no cachaba que eran ellos. No, pues. ¡Obvio! ¡Efectacular, espectacular! No, se lució la mujer. Oye, fue un tremendo momento. Vara alta, vuelvo a repetir. Dejó la vara alta muy tremenda para los que vienen. Sí, ahora una cosa. Hoy día se presenta... ¿Quién dice tú? ¿La Pamela? Dejó la vara alta. La Pamela Leyva, sí. Yo pensé que los bailarines. Pablo, dame el nombre del humorista. Deo Urrutia. Deo Urrutia parece que tiene mucho arrastre en el mundo de redes sociales, en fin, en TikTok sobre todo. Pero ¿cómo será pararse con el escenario de la Quinta Vergara? Oye, espérate. ¿Eso es solo eso? Sí, pero hoy día viene el público militarmente joven. Por eso se baja a Jerko Puchet en toda la historia. Sí, eso sería. Por lo tanto, debiera favorecerlo. Sin embargo, estáis 50 minutos ahí en el escenario que tenéis que... Sí, claro. Tenéis que... Es que además, a ver... Encantar al monstruo. Lo que hablábamos en el despacho de Nacho Pop, este día fue el más accidentado todo porque se bajó Maná y Jerko Puchet también se bajó y lo que se hizo aquí fue un poco improvisar y aquí es Don Adatini, que es una cabra hiper mega famosa. Tienes Toysel que pololea con Depol, que es el jugador que fue campeón del mundo. Con Argentina, que es el jugador. Salió elegido el jugador más atractivo del mundial. Rodrigo Depol. El que te mostré recién. Régate usted. Vamos, la partida se acaba en Yehuesío. En Yehuesío. Oye, ¿saben qué? Ustedes nos tienen que esperar. Vamos a una pausa comercial y ya vamos a volver analizando los looks de los animadores, pero de este día, no el de ayer, de esta noche. Volvemos enseguida tal cual. No se vayan. Ya estamos de regreso en tal cual. Estamos en Costa Cochoa, en este increíble restaurante K y también tenemos el restaurante La Isla, que nos han atendido, pero de maravilla. Aquí estamos con Marlene Olivarí. ¿Cómo está Marlene? Hola, mi cosita hermosa. Ella nos va a comentar los looks de los animadores de esta noche. ¿Qué te parecieron Marlene? No, primero, por Dios que estás linda. Estás increíble. Me encanta tu look. Muchas gracias. Bella. Tupenda. Muchas gracias. Es que la que les reje. Sí. Oye. ¿Qué te pareció Martín y María Luis hoy día? Hoy los animadores de Viña estaban vestidos como el yin y el yang. Y el de blanco, el de color marengo con puntitos blancos, con pequeños lunares blancos. Y la verdad es que hoy día a mí me gustó mucho cómo estaba María Luisa. Más que anoche. Es que son looks completamente diferentes. Hoy estaba vestida por el diseñador libanés italiano, que se llama Toni Ward. Lo que pasa es que María Luisa... No, perdón, la ha vestido en otros festivales antes. Él la ha vestido en otras ocasiones, sí. Es uno de los favoritos que ella tiene. Sí. Es uno de los diseñadores favoritos. Pero a mí lo que me gustó, lo que más me gustó fue su pelo y la actitud muy sexy. Porque María Luisa tiene su carita alargada. Entonces cuando se pone el cabello muy lacio, se le ve la cara demasiado larga, se ve... No se ve tan sexy como hoy, con su cabello vaporoso, sus facciones quedan perfectas para ese cabello. ¿El maquillaje me gustó de ella? Sí. La verdad es que el maquillaje no creo, que es lo que más sorprende. Lo que más me sorprendió fue la actitud cuando entraron al escenario. Ella, muy jugado, ella muy sensual, se nota que se sentía muy cómoda. Se siente cómoda con Martín, ¿no? Sí. Me hace que son bien amigos, ¿ah? Es el tercer festival que animan juntos. Sí. Entonces, yo... Entraron bailando. ¿Te había gustado animar con ella, José? ¿A mí? ¿El festival de niñas? Nunca me ha llamado la atención el festival. Ahora, sí, con ella, me encanta la Mari, encuentro espontánea, la encuentro además muy... Tiene una cosa que es muy sencilla para llegar a la gente, y eso la gente yo creo que se lo valora. Ahora, siempre hablamos en estos programas del look de las animadoras, pero a mí hoy día me encantaría, Marlene, de tenerme en el look de Martín, porque... Sergio Aria siempre, ya. Siempre Aria, Sergio Aria, pero está un poquito más jugado que lo habitual. Se están usando como estas solapas que son de distintas tonalidades, en lo de smoking, ¿cachai? Que se ve bastante bien, ¿ah? Y además está un poco más delgado, Martín. Yo no sé, déjenme... Muy bien, ¿ah? Pocas veces he visto a Martín Cárcamo más bormoso que este año. Exacto. Lo vengo viendo hace un año... Yo creo que se pegó una baja de peso importante. Se pegó una baja... Yo no sé si la baja de peso, yo creo que es una cosa actitud, y de hecho lo hablamos en algún minuto que nos topamos por ahí. Yo creo que se lo está creyendo, porque yo creo que su polola le hace muy bien. Sí, ¿ah? Yo creo que la polola le potencia mucho, porque, no sé, lo personal siento que está muy atractivo. Los años le hacen bien. ¿Sabes qué pasa? Que además yo siento... Increíble como se lo han notado y le hacen muy bien. Sí, no, Martín es muy bueno. Es atractivo. Yo partí animando eventos, fíjate, porque él es de Viña Marín, ¿no? Sí, partí animando eventos en toda la Quinta Región y en Santiago también, cuando éramos los dos súper cabros. Cabros jóvenes. Y la verdad es que yo también siento que el Festival de Viña vino a producir como un quiebre en su rutina. Porque, oye, perdón, pero Aníbal, el programa que hace, que es bastante decaptador. Sí. El programa de Juego. No, el programa de Juego. Ah, de Juego, sí. El programa de Juego, además, el programa de Juego, además, o sea, tiene un training súper heavy. Y obviamente, ¿qué pasó? ¿Cómo llegó la bola? Se está bromeando. Se muere, se muere. Es la ola. No te creo. No te creo. No te creo. No te desapareció la playa. No te debes salir corriendo. Pero de momento, esto hay que verlo. Sí, pero qué raro que raro. Mira, mire el agua, la tenemos acá. Oye, ¿sabes qué? No temblado nada. ¿Sabes qué? Hasta luego. Buenas noches los títulos. No he pasado rato. Pero me quiero ir al hotel. Hasta luego. No te quiero ir a ganar. No te quiero ir a ganar. Hagamos un Titanic. Raquel, tenemos que hacer Titanic. No, que Titanic. Ya sienta en Cerva. Jordi, hagamos un Titanic. No, mejor no, mejor no. No, no, estamos conversando y se nos produce un silencio. Miramos y vemos pura agua. Sí, hoy es impresionante. Bueno, así es el mar. Sí, el mar es imprescindible. Pero desapareció la playa. Hay que tener el respeto, ¿verdad? Oye, Mauro Caro, prepara el drone para mostrar las olas, por favor. Preparen el drone. ¡Ay! Pero preparen los drones. Ya, ya. Ya, José, tú que estás frente al mar, avíseme si viene la hora para correr. Sí, no, tranquilo. A mí me preocupa la brisa, Pati, porque te va a erizar el pelo. Ya, deja de poner la pelota. No, pero genia el ruido. No, porque se le encrespa, se le pone... Ya, 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 pero sigamos. Ya, sigamos. Ya, tú avisas si viene la ola. Sí, yo te amo. No, entonces yo siento que Martín también, esto vino a provocar como una cosa rica, ¿no cierto? De salir de la rutina, de todos los programas que él hace. Sí, claro. Que hace muchos programas, es un hombre trabajólico absolutamente. ¿Este último año que animan ellos o les falta? Entiendo que sí, entiendo que sí. Ah, ya. No, falta... Sí, lo que pasa es que este año ratificaron a la misma dupla, porque en algún minuto se hablaba de que se iban a enrocar los animadores, es decir, Canal 3 se iba a aportar a la animadora y después te venía a aportar al animador. Y esto no pasó y finalmente dijeron, no, mantengamos los mismos. Y ahí yo creo, intuyo, que puede tener algo que ver también con... Bueno, vino la pandemia y todo el tiempo, dijeron mejor, vámonos a la segura con... Para no tanto cambio, ¿no es cierto? Sí, ahora siguen pidiendo el beso, ¿ah? Sí. ¡Qué foco! Se habla de que Mega podría ser el próximo canal del festival. ¿El Mega? ¿En serio? Pero hay una licitación y todo de por medio. ¿Se acuerdan que la última licitación... ¿Lo harían M con la Karen Dock en Bailet? Lo más probable, no. No. Si es Mega. Para desquitarse, pues oye, que ni siquiera lo entrevistaron en la alfombra roja. Oye, qué bueno que tocamos ese punto, porque me gustaría decir dos cositas. Punto uno, la licitación pasada, Mega no quiso participar, no sé si se acuerdan. Porque estaban súper involucrados con los canales de fútbol. Y con respecto a la queja que tuvieron José Antonio Neme con el tema que no lo entrevistaron en la gala. Yo recuerdo, porque trabajé en televisión en la época en que las galas empezaron a hacer un programa más de televisión de los más exitosos en el Festival de Viña. Obviamente el canal que tiene la licitación es el que prioriza a sus rostros. O sea, el canal que transmite, o en este caso los canales que transmiten el Festival de Viña. Por supuesto que potencian no solamente su parrilla programática, sino que además ocupan esta fecha para poder potenciar todos los programas, todas las series, todo lo que tienen como inversión comunicacional. Porque básicamente un canal de televisión es eso. El reparto que yo tengo aquí, donde dejan entrar el ego y donde se siente con el derecho de estar mandando mensaje a los ejecutivos de los canales que están transmitiendo el Festival por no haber sido entrevistados ellos, que son animadores de un matinal importante. Digo yo, ¿por qué no le hacen un guiño a sus propios ejecutivos, o no lo hicieron en el minuto cuando hacían festivales? ¿Por qué hacer un capricho de hacer una televisión tan mediocre cuando se puede hacer con altura de miras? Y esto lo hablo de una crítica súper constructiva. Estamos todos trabajando en una industria. ¿Por qué hacer la pega fácil de estar basuleando o estar pillando para abajo cuando Televisión hacía la gala? Por supuesto que la prioridad eran los conductores de la noticia de Televisión. No, yo creo que fue la forma lo que les molestó. O la forma, porque le dijeron, no, 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 ustedes no, pasen, pasen. Bueno, pero es un problema, Marlene, todos los que trabajamos en Televisión sabemos que muchas veces la gente que está en campo, acá... Siempre tú me vas a perdonar, Jordi, yo creo que fue súper feo no haber entrevistado los rostros de Mega. Entrevista una vez talad que no tengo nada que ver, no tengo nada en contra de ella, yo creo que es mucho más importante... A Timor no le dieron harto rato. ...Caren Doquén Bailer, José Antonio Neme, que me es talad, o sea... Claro, lo que pasa es que hay una cosa también, recordemos que la Karen se fue de TVN hace muy poco, y yo creo que quizá... Entonces, ¿para qué la invita? ¿Para qué la invita? Claro, no quiero pensar que ahí pueda haber alguna cosa como de... Además, además la gente que está en Televisión, la gente que está en su casa, también quiere ver que entrevistan a los rostros de los canales. Lógico. A los rostros importantes, a los que ven todos los días el atento. Ya que estamos hablando de Televisión, me gustaría también sumar una crítica constructiva. Me encantaría que toda esa gente que invitan a los matinales a ponerle nota a la gente que pasa por las alfombras rojas, que sean remunerados y que no sean invitados. Porque es una forma de hacer una televisión un poquito más respetuosa y valorando el trabajo del resto. Creo que si vamos a tener críticos de moda, traigamos a críticos reales de moda y vistámoslos como tales. A Doc, al comentario. Claro, y que no vengan de buzo o con pijama o con... No sé, siento que si nos vamos a criticar entre todos, que la idea es hacer una televisión un poquitito más propositiva, porque aquí estamos todos beneficiándonos. Ahora, esta semana es crucial en lo que viene el año. Ahora, el festival es una plataforma para la programación de los canales of course. Vamos a hacer una pequeña pausa. Miren, Raquel, Mauro ya tiene el drone acá al lado nosotros. Sí, nos vemos. Vean, ahí podemos saludar, miren. Saludemos todos. ¡Ay, está bonito! ¡Hola! ¡Nos vamos comerciales con esta toma impresionante! ¡En serio? ¡Párate, párate, párate! ¡A miña del mar! ¡A miña del mar! Además, tenemos una importante mención, Raquel. Así es, José. Les tenemos un consejo para bajar de peso. Die Plus es un potente inmediador de grasa que atrapa y elimina la grasa que comemos, evitando que sea absorbida por nuestro organismo. Este maravilloso producto natural reduce las calorías de las grasas y evita que se acumulen en nuestro cuerpo. Se toma una cápsula antes de comer alimentos altos en grasas. Todos esos gustitos exquisitos de resistir, sobre todo cuando estamos de vacaciones. Están todos pendientes de la ola, se los quiero decir. Recuerda tomar tu Die Plus antes de tus comillas con grasas y bajas de peso naturalmente. Es seguro, es natural y no provoca urgencia de ir al baño. Pide tu Die Plus en farmacias NOV y en farmacias del Dr. Sibi. Estabas asustado. Excelente, pero que si es que en todo tengo la mano de nuevo. No, sí, por eso. No, es que, oye, tenemos que agradecer a la Marlena el día de hoy que hoy día vino con el tema de los looks de los animadores. La Marlena va a estar toda la semana analizando los looks, ¿cierto? Así es, así es. Así que para que nos tenga siempre ahí la última papita. ¿Vas a ir un día al festival alguna noche? No, no creo, no creo, Raquel, no. ¿Hay ningún artista que te envale? A mí me gusta Cristina Aguilera, que está el jueves. El jueves. Ah, perfecto, ya, vas a ir. ¿Tú Pata vas a ir al festival? No, mi amor, lo veo por la tele después que la va a ir. ¿A costadita? Sí, vamos a estar aquí primero. Vamos a estar aquí primero y después lo veremos. Quiero ver a la Cristina que llega de todas maneras. Bueno, Pata ha estado a punto de arrancar tres veces. Tres veces, está desesperada. Que sí estuvo en la quinta vergara nuestro periodista Tiro Gatica. Que nos tiene un completo informe, por favor, señor director. En este momento viene saliendo Miriam Hernández luego de bajarse al escenario con Karol G. Que encantó una canción, El Hombre que yo amo. Vamos a ver si podemos conversar con ella. Jorge, ¿hay algún inconveniente con respecto a la salida de Miriam? ¿Ninguno? ¿Todo bien? Bueno, ahí está el esposo de Miriam Hernández. Estamos esperando que salga él también, igual que nosotros, acá afuera. Hola Miriam, ¿cómo estás? Miriam, no saben la emoción. Mira, ¿cómo te sentiste arriba del escenario con la bichota? Karol, me invitó. Ay, sí, fue tan emocionante escuchar Nuevas Generaciones cantar una canción que ya tiene 33 años. Oye, pero mire mucha gente. Sal, ¿no? No cantaron mucho tu canción, al parecer no se la sabían todas. Se la sabía, no escuchaste. Estaba en el escenario. Todo el mundo cantó la canción y eso me tiene muy feliz. Sí, mi amor. Gracias. Vas a volver a Viña, Miriam. Vas a volver a Viña, Miriam. Bueno, ahí está Miriam Hernández, quien dijo que corrió todas las canciones, pero sin embargo yo fui testigo de que no fue tan así. Miriam, ¿piensas volver en algún momento a Viña? ¿Tiene alguna fecha estipulada, Miriam? Te gustaría volver. ¿Tiene alguna fecha estipulada, Miriam? Te gustaría volver a Viña. Carol, me invitó, mi amor. Me invitó. Gracias. En el escenario está Pamela Leyva y mire, usted como ve, está saliendo el público. Al parecer, no sé si tienen hambre o algo pasa que no le gustó la rutina. ¿Cómo está ahí? Oye, ¿qué pasó? ¿Por qué bajaron o no se quedaron a apoyar a Pamela? Es que salimos a comer. Tienen que comer mucha hambre. Muy potente estuvo Karol G. Sí, demasiado bueno. ¿Y a ti qué te pareció Karol G? Oh, espectacular, una diosa. 10 de 10 Karol G. ¿Y conocí a Pamela Leyva? También sí, por obvio. ¿Pero no te quisiste quedar? No, sí, pero es que el hambre está primero. El hambre y después Pamela. Y después Pamela, obviamente. Para esperar a la paloma, mami. Sí, está bueno. La pama está súper bien. Es que el hambre va primero y no, pero igual estuvo súper entretenida. De hecho, toda la gente se está riendo. ¿Cómo lo pasaron con Karol G? Excelente, la máxima. Está bonifónica sin boya. Oye, ¿y por qué se van ahora? ¿Qué pasó? ¿Y la apoya Pamela Leyva? Lo que pasa es que nos dio hambre y un poquito de frío. ¿Y alcanzaron a escuchar parte de la rutina de Pamela o no? Sí, estaba bien buena. Como que se tira un poquito para el lado de su mamá, pero bien buena. ¿Cómo estás Camilo? Bien tú. Qué bien, ¿no tanto tiempo? Bien, todo bien. ¿Y lo gozaste con la bichota? Bien, se lució. No, la Pamela Leyva se lució, qué bichota. La Pamela a lo mejor, seca. Se pasó. Muy buena su rutina. No reímos mucho. Oye, ¿cómo estás Maritela? Gracias. ¿Cómo estás Maritela? Bien. Bien, gracias. Me imagino que estuviste bien Karol G? ¿Qué? ¿Qué pasaste bien? ¿Con la Pamela? Muy bien. ¿Y con la Pamela? Ya, pero ¿y la Pamela? Bien, bien, bien. ¿Te gusta Maritela? Me encanta, mi amiga. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo lo están pasando? Bien, bien. Oye, ¿sabes qué? Hubo este rumor que habían terminado. Qué mala onda eso, ¿no? Su rumor. ¿Qué te parece este rumor que habían terminado? Ah, son todos. Todo bien, todo bien. Felices, contentos. Qué bueno, me alegro. Que lo pasen bien, chiquillos. Gracias, muy amables. Gracias. Chao, Maritela. Chao. Bueno, ahí está Camilo Huerta con Maritela. Se ven súper bien, contentos. Lo pasaron, lo disfrutaron Pamela Leyva. Van de la manito, muy enamorados. Comediente Pamela Leyva. Me acabo de dejar el escenario. Estoy muy feliz, muy emocionada. Le quiero mandar saludos a mi familia, que me está viendo. En el sur, en Pumbo, en Puente Alto, a mis amigos. Y ahí viene saliendo la ganadora de la noche. ¿Cómo está? Ay, Pamela, felicitaciones. Un besito. Felicitaciones del programa. Así que, me gustaría preguntarte, ¿cómo estáis? ¿Contenta, feliz, emocionada? Emocionada, muy emocionada, contenta, feliz por esta noche mágica. Hay harto año acá de trabajo, de esfuerzo, de sueño, que se me han reflejado en la Quinta Bercana. Dos javiotitas. Dos javiotitas. Me encantan. A mí me interesa saber, ¿dónde te voy a celebrar esta noche? Ahora me voy a compartir un ratito con varios amigos que me vinieron a ver, así que me voy a un vituperio, una cosita poca. ¿Aquí por este sector? ¿Aquí por este sector? ¿Aquí por este sector? ¿Aquí por arriba, para reñar? No, me quedo por acá, por aquí cerquita. Me quedo por aquí, en pro del tiempo. Oye, un pequeño resumen. ¿Quién es ese famoso Jimmy? El Jimmy, el hijo de mi jefa, porque... ¿Era real? Sí, pues yo fui su nana, y él fue el que me pasó el autolibro, y estaba acá, lo invité, lo invité. ¿Qué te dijo? Todavía no ando con él, pero lo vi muy emocionado ahí en el festival. Esas fueron las palabras de Pamela Leiva, quien fue la más triunfadora esta noche. Ahora se va a celebrar con su amigo. Y así finalizamos la primera jornada del Festival de Vida del Mar, 2023. Estamos de vuelta en tal cual, con las pantallas de TV Mar. 12 horas con un minuto, Raquel Arcandoña. ¡Uy! ¡Viva, qué tarde! Sí, señor. Bienvenidos a Hotel Monte Carlo, un hotel familiar de gran trayectoria hotelera en Reñaca, con una ubicación privilegiada a Pasos de la Playa y Centro de Reñaca. Contamos con piscina climatizada, bar, restaurante, salón de eventos, terrazas, con hermosas pistas, y todas las comodidades para tu familia o empresa. Te esperamos todo el año en el mejor hotel de Reñaca. Acá, en Vicuña Maquina, 136 Viña del Mar. Hotel Monte Carlo. ¡Fantástico! ¡Fantástico! La partida está feliz. ¡Soy feliz! ¿A qué hora bajas a tomar desayuno? A las 8. Y después te acuestas de nuevo. Un ratito a regalonear. A las 8. Sí. Mañana nos cortamos desayuno contigo. Yo hice lo mismo. Pero están los tres en el mismo hotel. Sí, en el mismo hotel. Sí. Y todos nos cortamos bien. No, y te mueren los desayunos, lo que son increíbles. Y la tensión, guachito. Y la tensión de los desayunos. Pata, mañana te quiero sexy, sexy en la Quinta Vergara. ¿Por qué? Porque va a ir tu hijastro. Va a actuar tu hijastro. Ya le dio, le dio, le dio. ¿Por qué siempre? Entonces tú le dices, yo podría haber sido tu madrastra. ¿Por qué voy a ir a la primera fila y le decís, yo podría haber estado, ¿sabes? No, podría haber sido tu madrastra. Que son desgracados ustedes. ¿Ustedes quieren destruir mi matrimonio? No. Ay, ya está bueno que lo cambié. Pero tú le habrías dicho. Hay que disfrutar los últimos años de nuestra vida, mi amor. Oye, tú le parás y le decís, si yo hubiese sido tu madrastra, jamás te habría pillado arriba de la pelota en un escenario. Sí. Ya solo un planetazo, si no. Eso, yo sé. Claro, claro. Tú le hiciste falta a ese hombre. No me haces falta. No, 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 chiquillo. No me carguen más porque ni Mario se pone celoso. Ah, ya se da. ¿En serio? Ya se da. Ya se da. Ya se da. Ya se da. Yo creo que te importa eso. Es más fácil que estés hablando de esas cosas. Oye, mañana el humor. Belén Mora se sube al escenario. ¿Tú crees que la pueden pifiar? Bueno, ella ha dicho que si la piba... Creo que ella... Ella dijo que si la piba se metía a los pibes por la raja. Tal cual. Ah, dijo eso. Tal cual. Yo iba a decir lo mismo, pero de otra manera. No, yo te lo digo como corresponde a Maldonado. Y lo otro que dijo ella en un momento político, dijo, si gana el rechazo, yo me voy de inmediato al país. No se fue. No del país está ahí en la Quinta Vergara. Ah, y dijo, la Quinta Vergara es un puro facho. Entonces, no entiendo cómo una persona pueda ir hoy día a trabajar a la Quinta Vergara. No, cacho, hermano. Ah, eh. Entonces, yo creo que va a tener que tener mucho cuidado y revisar muy bien su rutina. Porque si lo hace político, oye... Bueno, y una adivina, adivina esta que ven la suerte, dijo que... Está rotista, me sopa. Gracias, señor director, dijo que le iba a ir mal. Vanessa Daroch, en el programa que hacemos nosotros... Sí, exactamente. ¿Es tuyo? Sí, dijo, va a ser mujer, a una le va a ir mal. Es hombre, no, es mujer, y no es la Pamela Leyva que le va a ir la raja, dice. Sí. Y ya tenemos el resultado de Pamela Leyva. Ahí están las gaivas, me encanta. A ver, eso te iba a decir. Para, para, para. Para, para, para. Para, para, para. Para, para, para. Para, 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 para. Para, 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 para. Para, 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 para. Dicen que mañana les podrían dar gaviota de platino, mañana. Te voy a contar algo, tengo la mejor opinión de ese grupo. Yo trabajé con ellos. No te puedo creer. Hoy fueron a la Antártida. ¿Dónde? Claro, fueron a la Antártida. Junto. No te creo. Estuvimos varios días en la Antártida. ¿Quién fue la primera mujer en cantar en la Antártida? ¡Ah, qué está! ¡Este me chica! ¡La yo-yo! La yo-yo, ¿cómo puedes preguntar eso? El que puede, puede y el que no aplaude. Y la primera mujer de la historia. De la historia en cantar en la Antártida. De la historia en cantar en la Antártida. ¡Jose! 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 ¡Hora de despedirnos, José! ¿Cuál es la típica canción de los caidas? La típica canción. Hijo de la tierra. Para mí, hijo de la tierra. Puede ser. ¿Cómo esa? No, esa es la que canto yo, no es hija de la tierra. Caballeros, caballeros, ellos son los lindas. Nos vamos con esta canción, Raquel. Nos vamos. Buenas noches. Muchísimas gracias por su sintonía. Son demasiado amorosos. Nos vemos mañana sin falta a las 22 horas. Desde Costa Cochoa. Restaurante K y también Restaurante La Isla. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao!